genial bueno pues bueno qué tal qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de andré finosa evento bueno lo primero que quiero es darle la bienvenida a jorge pellicer jorge pellicer bienvenido gracias algo muchas gracias a lo primero decirte decirte que es un placer tenerte tenerte aquí con andré y conmigo y tenerte bueno estar investigando acerca de de ti de quién es jorge pellicer y la verdad que me ha encantado hemos hablado un poquito antes pero bueno me ha encantado todo lo que haces todo lo que estás aportando todo lo que llevas aportado a la sociedad y al mundo y de verdad pues pues gracias porque a mí me está también aportando muchísimo no así que felicidades por ese trabajo porque porque ha habido ahí un una entrega más que trabajo una entrega completa no qué bien qué bueno sí sí como tú dices al final bueno sabes qué pasa que esto es como disfrutar haciendo algo y me encanta que se disfrute que que vivo pues que se comparta y que los demás también lo disfruten no entonces es una alegría como tú dices es es una entrega a algo algo que nos inspira a todos y a lo que todos somos llamados también o sea que muy feliz buenísimo 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 y bueno también quiero darle la bienvenida andrés andrés bienvenido buenas tardes gracias hoy hoy estamos aquí pues ya sabemos para todas las personas que nos estén viendo en directo para todas las personas que nos puedan ver también en diferido pues bueno el día 18 de febrero vamos a tener un evento donde tanto tanto jorge como andrés van a impartir un taller bueno me gustaría también que vosotros pues me dijera me dijera y un poquito no de de qué de qué va a tratar el evento que va a ser durante todo el día verdad jorge por ejemplo sí por sí andrés adelante tú no bueno tú sabes que vamos a hablar siempre ayer hablaba con arancha y con dora y vamos a hablar de lo mismo siempre no da igual el título que le pongamos pero a mí me gusta mucho como dice andrés al final no sé muy bien la senda pero sé la dirección y es lo que me encanta de todo esto es como el encuentro de hoy sé hacia dónde vamos a sé de lo que vamos a hablar pero no la forma entonces es una de las cosas que más me gusta seguro que surgen formas preciosas para llegar al camino del soy al camino del quien soy no a degustar a degustar fíjate últimamente estoy estoy compartiendo el hecho de de reconocer la dignidad de tu ser es decir reconocer que eres una entidad extendida es decir creemos que vivimos en la mente creemos que estamos en la mente cuando en realidad cuando aquietamos la mente podemos sentir mucho más la presencia que soy no entonces empezamos a darnos cuenta que hay una diferencia muy grande entre definirme y ser tratar de saber lo que soy y ser y cuando empiezo a darme cuenta de esta dimensión ser que soy no pensada que no proviene de mi pensamiento que por mucho que yo tenga conceptos con respecto a mí soy cada vez que empezamos a darnos cuenta de esta presencia atemporal a corporal pero muy presente y muy viva que soy empezamos a darnos cuenta de que no soy una propiedad privada no soy alguien mío vale tenemos un concepto de ser como tú decías jorge pellicer como como ser mío y parece que yo tengo una vida personal una parcelita que vivo y trato de meter en mi parcelita pues la vida que quiero y rechazar lo que no quiero y parece que estoy luchando contra una vida que me molesta vale que me incomoda porque yo quiero unas cosas y la vida me propone otras entonces cuando empezamos a darnos cuenta que no eres un yo personal que tiene su parcelita y empiezas a abrirte a la conciencia que eres que envuelve toda la vida que se despliega ante ti empiezas a darte cuenta de que tu expresión de vida no es sólo tu parcela es todo empiezas a integrar absolutamente todo pues ahí empieza ese camino hacia la unidad me reconozco uno pues todo esto seguro que sale sale ese ese día que nos juntemos porque todos estamos haciendo ese camino de la separación del yo personal al yo soy que soy y ese camino y esa senda hacia mí mismo vale hacia esa unidad hacia esa integración y esa inclusión y ese permiso pues pues es el camino que nos devuelve a nosotros mismos pues vamos yo creo que con eso el 18 de febrero todas las personas que nos estén viendo tanto en diferido mañana pasado o incluso ahora mismo no pueden perder perderse esa cita con con Jorge y con Andrés el día 18 en Fuengirola en el hotel Ilunio y bueno en las redes sociales nuestras redes sociales van a estar los carteles para que puedan incluso contactaros o que puedan incluso reservar su plaza ¿no? yo creo que yo creo que es lo más importante porque nada más que con lo que has dicho cualquier persona va a querer estar ahí nada más solamente con lo que has dicho ya seguramente con los talleres será mucho más mucho más potente ¿no? no sé si no sé si con esta pregunta ¿vale? no sé si con la pregunta que os voy a hacer ahora a los dos puedo empezar demasiado fuerte lo que es esta charla esta entrevista pero a mí siempre ha habido algo que me ha llamado mucho la atención es la conciencia y la conciencia del ser ¿no? entonces saber conocer o reconocer la conciencia la conciencia la parte de cada uno ¿son diferentes? ¿es lo mismo? no sé si la pregunta no sé si la pregunta no sé si la pregunta está siendo está siendo directa o sea conciencia y conciencia es lo mismo son cosas totalmente diferentes contenido contexto ¿cómo podríamos saber eso? ¿no? ¿cómo podría nuestra mente conocer eso? por ejemplo si quieres Jorge por ejemplo fíjate tú imagínate el buscador de Google ¿vale? te metes a la página principal y ves el buscador y tienes internet detrás de ese buscador ese buscador esa ranurita donde escribes es la ventana es una ventanita pequeña diminuta donde tú vas a poner una palabra y de repente vamos a decir que toda la totalidad de internet que simboliza la mente infinita o el campo de potencialidad pura o el ser uno la mente divina ¿vale? está detrás de esa ventanita entonces tú cuando escribas algo va a surgir de toda esa potencialidad o totalidad vas a empezar a ver algo concreto si tú pones bicicleta te saldrán páginas y páginas y páginas de bicicleta ¿vale? si tú pones maceta roja pues maceta roja es decir pon todas las palabras que tú quieras y te van a salir páginas y páginas millones de resultados dentro de cada resultado millones de ramificaciones de ese resultado así constantemente la conciencia es el buscador y diríamos que la conciencia es todo lo que hay todo lo que eres ¿vale? por poner por utilizar esa distinción de palabras ¿no? es como el ser yo puedo ser pero no ser consciente de ser entonces la conciencia es más reducida siempre que la conciencia conciencia siempre entendida como espíritu realidad última suprema ser yo soy dios divinidad espíritu entonces tú eres un campo de discernimiento o de conciencia dentro de la totalidad de dios de la divinidad del ser uno de la mente uno entonces estamos recorriendo un camino de conciencia hacia la conciencia que yo soy ¿vale? entonces tú por ejemplo cuanto más te acercas a tu ser más consciente eres y ahí se le llama una expansión de conciencia porque la conciencia va abarcando cada vez más la conciencia que soy si yo hago así por ejemplo y te veo solo a ti un ojo y voy abriéndome voy viendo toda la todo lo que se presenta ante mí pues esto es la expansión de conciencia con ese ¿y qué estoy viendo? la totalidad de la conciencia que es la unidad el uno así que el hijo es la extensión de la conciencia así que eres conciencia consciente siendo consciente de la conciencia es el juego es el juego entre entre el padre y el hijo muy bueno muy muy bueno y cómo podemos Andrés por ejemplo cómo podríamos pasar de de ser conscientes a seguir ampliando básicamente como acaba de decir Jorge seguir ampliando esa mirilla a través a través de la cual miramos ¿no? somos al final a través de lo que estamos experimentando ¿cómo podemos ampliar eso? vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque es muy de entrar ahí también pues tenemos que apartarnos tenemos que dejar de interferir intentar no pretender hacer nada no llevar un guión al hotel ilumio porque al final cuando Jorge yo o la persona así que nos reunimos nos reunimos para eso para no hacer nada para no interferir para para evitar aquello que somos en la medida que nos apartamos en la medida que permitimos que ocurra algo que ya está ocurriendo se deshace todo aquello que queremos ser y ahí ocurre ahí tenemos una apertura de conciencia nos abre a la conciencia y nos dejamos vivir nos dejamos ser nos dejamos habitar con Jorge muy fácil con Jorge es como como acercarse a un tronco ardiendo cuando esté seco o empezando a arder prende muy rápido y si tú vienes ardiendo pues mucho más salida la buena cuando preguntabas antes al inicio qué se va a hacer allí los dos sabemos qué vamos a hacer y normalmente nada es el tercero todo lo que hagamos vas a apuntar hacia el mismo sitio hacia ese lugar que no es un lugar el rumbo creo que lo tenemos claro ambos ¿no? ¿por qué? y proba proba avante ¿no? proba avante que no hay otro sitio donde ir no hay otra cosa que ser y con Jorge es muy fácil porque yo simplemente leo me meceré en lo que él haga y después a continuación seguiré meciendo yo en esa misma dirección que él marque porque el ánimo porque el ánimo no puede ser no puede ser otra y esa dirección es ampliar esa conciencia que ha dicho Jorge para ser parte de esa conciencia con mi padre dejarnos absorber por él dejarnos deshacer por él dejarnos inundar un poco más de todas formas nada de lo que he dicho vale nada de lo que he dicho es importante pero sí hacia el lugar a donde apuntar igual que todo lo que dice Jorge a veces a veces a veces lo que ha estado comentando acerca de del hecho de no interferir de no ejercer una fuerza es difícil de comprender para muchas personas el hecho de sin hacer nada cómo puedo ser todo entonces es como complicado pasar de esa fuerza al poder por ejemplo ha hablado en muchas ocasiones con el libro de David Hawking doctor David Hawking de pasar de la fuerza al poder es complicado porque claro cómo hace una mente una mente que está en el mundo de la forma en el mundo del pensamiento emocional para apartarse y y ser ¿no? yo voy a hacer un inciso y después que Jorge siga abriendo porque me he dejado al hablar tú me he dejado una cosa en el álbum impresante y al dicho ¿cómo con una mente se puede interpretar o entender eso ¿no? creo que dijiste antes y ahora vuelto a decir lo mismo con otras palabras al final ¿no? yo pienso siento y con mi experiencia que de la mente conceptual no se puede entender se puede dejar habitar expandir deshacer pero entender es como si una pequeña célula de mi cuerpo que yo acaricio con mi dedo y está sintiendo la acaricia de mi dedo quisiera entender el funcionamiento de mi cuerpo la célula no se puede quedar más que en el sentir mientras está intentando entender cómo funciona el cuerpo está dejando de hacer su verdadera función que es sentir entonces si queremos conceptualmente entender que es aquello es como si le queremos presentar a la oscuridad la luz señor la oscuridad te voy a presentar a la luz entonces aparece la luz y desaparece la oscuridad y cuando se va la luz dice la oscuridad ¿quién es? no me he enterado bien Jorge por ahí no va a profundizar creo que incluso mucho mejor pero es algo así desde la mente yo hace mucho tiempo que dejé de intentar entender nada porque a menos intento entender más soy y a más soy wow se diluye se disuelve bueno diluye bueno da igual a ver si me acento es que la mente cada vez se me va diluye dilucidar o algo así disuliza como es como es cuando se aclara se aclara el tiempo cuando se ve con claridad el asunto dilucidar ¿no? dilucidar pero en el tiempo verbal que lo quiero decir no me sabe pues se dilucidar todo aquello se abre ¿no? dice no entiendo con mi mente nada y ahora hemos tenido una prueba de ello y se aclara todo no sé nada pero se me aclara todo y no tengo ninguna pregunta eso es lo muy lo muy importante no tengo ninguna pregunta no tengo la respuesta y dice pues no no tengo la respuesta pero no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda tengo certeza siento certeza y ahí aparece un nivel de sabiduría diferente diferente no conceptual donde sé sin sin que la mente tenga que entender mucho y ahí sí que me gustaría mejor que siguiera con él si hubiera con él bueno siguiendo el hilo de Andrés voy a poner un par de ejemplos tú imagínate que estoy ahora mismo no me imagino porque estoy en esta habitación en donde estoy y entonces no tengo tú dirías fuerza no sé porque no no he leído a este autor que comentas pero lo voy a poner asumo que más o menos que es esfuerzo y poder no sé bueno voy a utilizarlo según según yo siento pero tú imagínate que yo estoy en esta sala y no tengo que hacer un esfuerzo por estar en esta sala no tengo que hacer un esfuerzo ¿por qué? porque ya estoy en la sala el poder sería el reconocimiento de que ya estoy en la sala ¿de acuerdo? vale eso es como ejemplo es decir como tú decías ¿cómo cómo puedo llegar a ese estado? viendo reconociendo que ya eres eso entonces por ejemplo repíteme la pregunta tú que me has hecho que has hecho antes a los dos repíteme la pregunta ¿cómo? la pregunta se me ha ido no pasa nada era por ponerlo en tus palabras para que encajase con la pregunta pero no pasa nada porque la pregunta simplemente era ¿cómo accedo a lo que soy? a través de esa mente pensante pequeña ¿sí Andrés? a través de no hacer mencionó sí entonces es ¿cómo la mente específica va a abrirse a lo que soy? bien pues entonces es lo que te comentaba por ejemplo tú constata una vez que tú te das cuenta de que estás en la sala y y no tienes que hacer esfuerzo tampoco tienes que hacer esfuerzo por ser no tienes que hacer esfuerzo ahora mismo por crear un silencio de fondo todos los que estamos aquí todos los que están aquí con nosotros ahora podéis aquietaros o simplemente reconocer un silencio de fondo si quieres muy de fondo ¿vale? pero que en realidad no está tan de fondo siempre está presente es un silencio presente por ejemplo ahora aquí fuera de mi casa pues está hay un perro ladrando está el sonido del viento pero todo eso va y viene el sonido del perro va y viene aparece puede tardar el tiempo que tarde pero al final tiene un inicio y tiene un fin pero todo ese sonido para que ocurra tiene que estar sostenido en algo es decir cuando el perro se para de ladrar no hay un vacío no hay una no hay un hueco un vacío de nada no no sigue habiendo un silencio de fondo sostenedor de acuerdo entonces tú por ejemplo tienes que hacer yo tengo que hacer algo para hablar pero para estar en silencio no tengo que hacer nada porque el silencio es entonces tú ahora mismo y todos podéis ser conscientes del silencio que ya es en mí yo vivo tú eres en un estado de silencio perfecto y sobre ese silencio tú hablas pero cuando dejas de hablar se vislumbra el silencio es como las nubes que dejan huecos y ves el cielo de fondo pues tú cuando te aquietas aquietas la mente sientes el silencio que siempre ha estado ahí hables o no hables entonces la conciencia como decíamos antes el silencio es la conciencia sin ese es el espíritu es el ser es la presencia es el ahora es el no tiempo el no espacio ese es el silencio fíjate que cerquita es lo que se llama Dios pues cuando la conciencia es consciente de esto tan evidente empieza a descansar como decía Andrés ya no haces nada no es que haya una comprensión es que te sumerges y te fundes y sientes y eres dicho silencio en el que estás en comunión perfecta y empiezas a darte cuenta que es aquí el gozo maravilloso es cuando tú no tienes que hacerlo tú no tienes que estar en silencio eres silencio observa el silencio que eres porque allí donde miras entras y si yo miro el silencio que soy solamente mirando su existencia y su realidad y su verdad entro y me fundo con él entonces no tengo que hacer nada y cuando entro en el silencio empiezo a darme cuenta que silencio y ser es lo mismo así que cuando entro en el silencio entro en yo soy y ahí entro en la identidad que soy sostenida mayúsculas por la fuente que me dio ser hay yo hay yo el yo verdadero y se deshace el yo ilusorio se deshace una identidad falsa conceptual construida y sostenida en mi mente pensante y si te das cuenta este silencio no tiene nada que ver con la mente pensante nada entonces empiezas a darte cuenta que soy sin la necesidad de narrarme y de definirme y aquí es cuando la consciencia cada vez empieza a ser más consciente de lo que soy de la omnipresencia del silencio que soy entonces ¿qué se hace? nada se mira se mira lo que ya es se mira lo que ya soy espectacular es verdad es verdad que transmitiendo a través de esas palabras ya se transmite esa paz ya no hay silencio pero esas palabras yo creo que que transmiten esa paz me gustaría preguntaros cómo se concilia la forma la materia somos un cuerpo físico con ese no hacer con ese no como decía antes Andrés no no influir no como decía la palabra no interferir no no interferir en lo que hay entonces al final somos un un ser físico vale estamos somos un ser que estamos en un cuerpo físico vivimos en el mundo de la forma de la forma mental de la forma emocional ¿cómo se concilia? porque sabemos que hay muchas personas que se apartan completamente de todo lo material y y bueno lo material al final yo creo que la experiencia es lo que nos genera poder llegar ahí ¿no? pero ¿cómo se concilia uno con otro? un ejemplo a Andrés por ejemplo el no hacer no implica inacción igual que el silencio no implica no verbo igual que el ruido no implica verbo antes dicho el silencio aunque había palabras el silencio es aquello que acoge todo entonces la palabra puede ser dicha desde el silencio y podemos estar en un aparente silencio con mucho bullicio con mucho ruido y la acción pasa lo mismo puede haber una acción limpia desde el no hacer cuando tú te vacías y no interfieres y te conviertes en un instrumento en servicio ahí sucede la vida a través de ti y no tiene por qué haber una inacción pero hay paz en tu interior igual que la palabra va dicha desde el silencio hay una acción desde el silencio desde el equilibrio desde la conexión no ruidosa no resistiéndose a nada de lo que es es como el río fluyendo por el agua del río fluyendo por su cauce no hay que irse al monte porque a lo mejor ya hay mucho ruido en tu cabeza puedes estar en el monte puede ser necesario si te conectas con la naturaleza voy a estar mucho mejor en Wall Street eso sí es evidente pero que puede estar en Wall Street puede estar en Nueva York en Londres en cualquier sitio en una calle muy viciosa en tu silencio también por lo cual te puedes encontrar un banquero un político un abogado aparentemente alejado del mundo espiritual y con una presencia brutal y te puedes encontrar un monje un maestro espiritual un facilitador y un guía con mucho ruido da igual el personaje que sea político o industrial que sea espiritual no dejas de ser un personaje ¿se entiende? entonces cuando te vacias ocurre una acción y ya eres un saludo entras al servicio y decía el maestro Jesús o sirves solo puedes servir a un ánimo o sirves a la mente o no sirves a él tú eliges la lección es vaciarte confiar y conectarse al servicio y ahí entra la coherencia donde primero lo sientes después piensas después hablas y después haces es decir después viene la acción pero primero entra en ti el sentir de que estoy donde tengo que estar y hago lo que tengo que hacer ahora yo desde ahí ¿vale? esa individuación ¿vale? que no implica estar separado de él le haces uno con él y se manifiesta a través de ti y tú lo permites y ahí te das cuenta que tú no haces nada te dejas hacer utilizadamente para cumplir tu función ¿vale? es como la flauta yo pongo la metáfora de la flauta suelta saca de trozo de madera todo aquello que no flauta para que la música de Dios suene a través de ti para que suene tienes que mover si no entonces ¿vale? seguimos hablando Jorge bueno me encantan tus preguntas son muy bonitas son muy bonitas y de mucha apertura me encantan es una pregunta muy bonita la verdad y aparte muy práctica tú dices ¿cómo se concilia? ¿no? vale si somos espíritu ¿y cómo se concilia? ¿dónde entra el cuerpo en todo esto? es decir ¿vale? ¿ahora qué? bueno es lo que decía Andrés para hacerlo más más tangible vamos a decir más visual cuando tú estás en un estado de paz ¿vale? vas a ver observa tu cuerpo actuar cuando estés en un estado de enfado observa tu cuerpo actuar cuando estés sorprendido observa tu cuerpo actuar cuando estés en un estado de merecimiento observa tu cuerpo actuar observa tu mente seguir a ese estado cuando tú estés en tristeza observa tu cuerpo actuar ¿vale? entonces empezarás a darte cuenta que el cuerpo sigue sigue al estado si yo estoy en paz el pensamiento estará alineado con ese estado de paz mis pensamientos estarán alineados mi conducta estará alineada mis acciones estarán alineadas y mis resultados estarán alineados hay un orden hay una continuidad es decir hay una continuidad entre pensamiento sentir y acción inspirada entonces en el momento que tú empiezas a darte cuenta que el cuerpo es efecto es decir es como ese servidor que sirve ya al estado en el que estás empezarás a darte cuenta que el cuerpo habita en el mundo de la acción y tú sabrás lo importante que es lo crucial que es estar en el estado porque del estado emanará la acción inspirada ¿dónde concilia cuerpo y estado? el cuerpo será el vehículo a través del cual el estado viaje vamos a decir se expande y se extienda en este plano tridimensional si yo siento una unidad con toda la creación te aseguro cien por cien que las ideas los proyectos las acciones las llamadas telefónicas las cosas que escriben en el ordenador lo que haga girará en torno a ese estado de conciencia entonces vivimos en un mundo donde no puedes no accionar no puedes no estar en acción no puedes es decir quedarte quieto es estar quieto es una acción ya estate quieto vale entonces es como intenta no comunicar estás comunicando siempre vives en un mundo de acción y dices es que me voy al monte bueno pues te has ido al monte irse es acción y estás en el monte estar es acción entonces no puedes eso de ir a otro sitio y no hacer nada no existe porque siempre estás haciendo algo y hacer nada es hacer algo de acuerdo desde este sistema de pensamiento entonces yo te diría como práctica como propuesta de enfoque simplemente darte cuenta como el cuerpo simplemente sigue al estado de conciencia que habitas y ahí empiezas a entender el punto de unión entre cuerpo y ser todo tiene que ver con respecto a la conciencia de ti mismo si yo creo ser si yo creo fíjate ahora te lo voy a decir desde otro lugar pero si yo creo estar solo es lo que llama el curso de milagros yo separado si me creo separado de todas las cosas actuaré de una forma bien distinta de que si me siento unido a la creación si yo siento que toda la creación me cuida y me sostiene actuaré totalmente distinto de si quiero estar solo y separado de todo donde yo tengo que mendigar o tengo que agarrar ciertas cosas para sobrevivir un mayor lapso de tiempo pero no eternamente entonces el estado de conciencia da lugar a tu acción por eso siempre se hace tanto hincapié en habita el estado sé sélo sélo sé aquello que eres qué bueno qué bueno perdón Álvaro sí 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 ya es verdad que ha sido mucho fíjate desde la mente dual se puede ver contradicción en este de la fe y el no hacer es como hay personas que leen el poder de la hora del cartón y si lo ven desde la mente es pura contradicción y dicen o el curso de la vez no esto no y si lo ves lo oyes lo lees desde el ser desde el corazón ahí entra todo ¿no? es como decimos me vacio de todo aquello que no soy yo puedo decir cuando me vacio soy y cuando soy me lleno lleno de todo aquello que soy parece contradictorio digo me vacio y digo me lleno con el hacer pase dejo de hacer ¿vale? cuando dejo de interferir ocurre muy bueno pero sin embargo es el hacer sin hacer cuando es el hacer del yo del mini yo que ya habla del poco yo ¿no? no lo mismo el hacer del personaje que creo ser que el hacer del mini yo que se hace cuando se aparta ¿no? lo quería añadir eso me parece es decir que que lo importante es lo que lo que bueno se puede puedo sacar yo como puedo sacar de lo que había estado diciendo que la intención ¿no? la intención desde donde nace nace todo es como lo más lo más importante ¿no? podríamos decir más o menos y tal y como tal y como ha estado diciendo Jorge acerca del movimiento bueno los dos que había estado diciendo acerca del movimiento que vivimos en el mundo donde la acción es tenemos la acción o inacción ya forma parte del movimiento ¿no? porque ya estás haciendo igualmente aunque o estás decidiendo en el momento en el que decides no hacer ya lo estás haciendo ¿no? la ley de la atracción ¿vale? habla acerca de generar pues bueno vamos a llamarlo así bueno sí básicamente conocemos todo la ley de la atracción acerca de cómo podemos atraer a nuestra vida lo que queremos ver manifestado ¿no? la realidad que queremos ver manifestada ¿cómo generamos ese movimiento en las relaciones en la salud en el dinero ¿no? ¿cómo se genera ese movimiento para atraer a nuestra vida vamos a decir así eso ¿quién quiere atraer qué? ¿quién quiere saber lo que tiene que atraer lo que quiere en su vida? sigue tú por ahí Jorge cuando tú quieras bueno sigue sigue por ahí sigue por ahí si quieres sí claro yo me di la ley de la atracción hace muy poquito fíjate porque hace mucho tiempo que dejé de leer pero las personas que vinieron a consultar me hablaron y me digo vamos a ver ¿no? de más o menos me estudiando me imagino que en un nivel profundo dice lo mismo que nosotros seguro porque si es potente tiene que ser pero yo hace tiempo que dejé de saber lo que era mejor para mí porque me di cuenta que no tenía ni idea de lo que necesitaba a la vida si sabía lo que me necesito para deshacerme para ser un instrumento entonces en mi proceso personal no encaja eso desde ahí que seguro que corre lo va al mar porque se va a juntar en algún sitio pero en mi proceso de soltar y dejarme hacer llego ahí ¿no? mi rumbo si solo sé una cosa que no sé y si solo sé una cosa que quiero desaparecer entonces todo lo que sea creer saber lo que necesito creer saber lo que quiero menos ese rumbo de desaparecer no encaja en mi caso ¿vale? ¿quién soy yo para saber qué me hace falta? ¿quién soy yo para saber mi compasito? ¿quién soy yo para saber lo que tengo que traer a mi vida? ¿qué quiero que mi personaje siga por ahí intentando o creyendo que sabe de qué va la partida? en mi caso no tengo ni idea en mi caso creo que el universo sabe si es verdad que a más subes esa vibración vamos a llamarlo así a más tiene claro ese rumbo se te van acercando a tu vida aquello que necesitas para poner proa al deshacer y te vas encontrando con hermanos de camino como Jorge que te acompañan a ese deshacer no a ese engordar aquello que no soy y hay mucho amor en todas las palabras que dicen y arma cosas que yo y él entendemos pero que él sabe poner ahí en clave de mente para que se entienda mejor para que se entienda mejor así lo siento yo no soy quien para saber lo que necesito aunque suene extraño pero no tengo ni idea de hacia dónde voy sí a deshacer a morir lo antes posible porque vivir desde esa edición me va muy mal pero fíjate lo que tardaba antes la muerte en vida a morir lo antes posible que significa vivir realmente porque lo que creemos vida es muerte y lo que creemos muerte es vida ahí tal y como lo has dicho la verdad que me he quedado me he quedado un poco porque totalmente de acuerdo de acuerdo con lo que acabas de decir es verdad quiero saber también la opinión de Jorge con respecto a esa a esa pregunta hay una ley es la ley la ley es la ley del yo soy ¿vale? hay una ley es la ley uno la ley cuando hemos dicho que eres conciencia dentro de la conciencia opera una ley la ley es que aquello que asumes ser vives y experimentas allí donde pones te pones a ti mismo como foco de conciencia aquello es lo que terminas de ver es lo que decíamos con el buscador de Google ¿te acuerdas? la ley de atracción dice que cuando tú pones bicicleta vas a ver un montón de bicicletas en las páginas porque hay una ley que no pones bicicleta y te salen coches de plástico o coches o palillos no porque hay un orden entonces esa ley hace referencia a un orden más que manipularla no puedes manipularla porque no eres alguien para manipular algo la ley no es un algo eres tú tú eres la ley entonces si yo si yo o sea vivo moro y soy la ley ¿qué quiere decir? que se entiende la ley como si estuviese algo que tú puedes manipular sin ti como si tú estuvieses separado de la ley y ahora soy yo quien voy a utilizar la ley para traer dinero para traer yo que sé cualquier cosa entonces imagínate que dices vale pues quiero atraer dinero voy a pensar en el dinero porque no tengo dinero y como no tengo y tengo que pagar mis facturas necesito dinero y urgente entonces cuanto más pienso en el dinero vale más voy a cubrir este hueco o más voy a cubrir estos esta sensación de carencia que siento que tengo entonces hay una parte de la mente que quiere ver para hacer pero hay otra parte de la mente que se siente carente y es el desde dónde que tú comentabas desde dónde estoy la ley la ley al ser tú tú siempre estás en ley es decir todo lo que está a tu alrededor es el reflejo de la ley que tú eres la ley yo soy si yo soy insuficiente viviré la insuficiencia porque yo la la estoy eligiendo ¿de acuerdo? entonces no es algo que digo voy a crear no, no que tú constantemente todo que asumes todo lo que asumes ser estás experimentando si yo asumo que me falta pero que yo quiero conseguir viviré la experiencia de la vibración homóloga a lo que estoy asumiendo de mí ¿vale? entonces lo que pasa es que ese buscador es tu parte inconsciente todo aquello que está en el inconsciente es lo que de alguna manera como tú decías con la palabra atracción estoy atrayendo ¿por qué? pues porque no hay realidad externa rígida inamovible fuera de ti todo aquello que tú asumes se representa se cumple en el plano ¿de acuerdo? entonces si yo me siento culpable experimentaré la culpa y experimentaré situaciones que me muestren la culpa que yo quiero vivir pero no dirías que yo no quiero vivirla digo no, no si no es querer vivirla querer vivirla se asume que aquello que has incorporado en ti que asumes de ti ¿vale? es lo que se representa en el plano entonces uno diría ¿cómo salgo de la insuficiencia? si tú eres la ley y yo soy pues reconociendo que la dignidad la inocencia de tu ser ya es y en el momento que a través es decir reconozco la identidad que soy empiezo a deshacer toda esa idea de insuficiencia es decir aquello que miro aquello que miro se expande si yo miro la idea de carencia se expande si yo miro la abundancia del ser se expande porque eres una ley eres la ley ¿ves la diferencia que hay entre usar la ley y ser la ley? aquello que asumes es se manifiesta se manifiesta quiere decir se representa o bien se manifiesta una emoción es una manifestación si yo pienso en que el futuro puede ocurrirme algo malo ahora mismo ese pensamiento es vibración cuando yo lo incorporo en mi campo vibratorio experimento la vibración de ese pensamiento que es vamos a decir miedo carencia la vibración de ese pensamiento así que experimento toda emoción es vamos a decir donde confluye el pensamiento y lo corporal es la emoción la emoción vamos a decir que es el reflejo de la vibración del pensamiento entonces todo el rato estamos creando que significa sosteniendo o ubicándonos en una vibración si yo siento que soy un ser separado voy a experimentar la separación como lo estoy haciendo es una ley la ley no va contra ti va a favor siempre porque es aquello que asumas vives y experimentas entonces todo este camino de espiritualidad es el deshacimiento del yo separado es el deshacimiento de la separación para que empieces a adentrarte en la unidad de tu ser con toda la creación y eso es vibración a medida que te unes sientes amor cuanto más te unes a todas las cosas cuanto más unidad sientes más amado te sabes es como muchas veces digo tú imagínate que creo que el brazo está separado de mí si está separado de mí imagínate aquí lo pongo en la pantallita imagínate una mano que no está que no la tengo en el cuerpo no está atada al cuerpo es una mano sola si yo la miro y estoy hablando contigo pensaré madre mía como la mano esta me dé un bofetón ahora que estamos aquí en directo pues menuda vergüenza porque creo que está separada pero cuando yo empiezo a darme cuenta que está unida no puedo temerle no voy a temerle vale entonces a medida que yo voy uniéndome a las cosas hay una inocencia porque ya sé que no van contra mí entonces a medida que yo voy uniéndome a la creación voy elevando mi estado vibratorio que significa voy reconociendo mi unidad y entonces empiezo a darme cuenta que todo operace a mi bien ya no es tanto atraer como decía Andrés no es tanto atraer sino de deshacer los obstáculos que impiden que lo bueno lo bello y lo santo me busque me encuentre claro entonces tú ten en cuenta que a medida que como diría el curso en milagros aceptas el perdón para ti mismo que significa reconozco la dignidad de mi ser que es la inocencia de mí mismo me elevo en vibración y el resto de como decía Jesús hay al reino y el resto vendrá por añadidura entonces no es una cosa que tú tengas que hacer como decía Andrés no es algo que tú quien lo está pidiendo pues el yo carente obviamente a medida que yo deshago todo ese sistema de pensamiento las cosas siempre te buscan y esa es la ley aunque estés escondido debajo de la cama la vida te busca siempre esa es la ley entonces es accede a esa inocencia de tu ser acepta el perdón para ti mismo la expiación como diría el curso disuelve la culpabilidad en la conciencia la creencia de que algo malo me va a pasar la creencia de estar solo y a cargo de mí mismo y cuando vaya disolviendo todo ese sistema de pensamiento empezaré a notar la inocencia de mi ser y el resto viene por añadidura pues esa es la ley hay el reino de tu inocencia y el resto vendrá por añadidura porque es la ley y esa sería la ley pero tú eres la ley no es algo que utilizas y manipulas desde un otro otro lugar esa es la confusión que hay con el tema de la ley de la atracción si hay un concepto de separación exacto tú eres la ley aquello que digas es ya lo estamos viendo desde la mente del personaje como queramos llamar hay una pregunta ahí que me apetece contestar de Álvaro ¿te parece? ¿la leo? por supuesto la leo la leo la leo la pregunta de Gabriela ¿la tienes delante? vamos a ver es que como he mencionado eso y siempre se habla del bueno léela para que se entienda lo que voy a decir o si no la leo yo si no quiero y si uno piensa siente uno piensa siente y actúa desde la paz vale os la leo a los dos ¿vale? venga si si venga y si uno piensa siente y actúa desde la paz y ese hacer te quita la paz ¿cómo volvemos a ese estado? ¿cómo hacemos para no sentir que el hacer quizás no haya no haya sido lo correcto o si pero te quita la paz yo voy a responderla y que Jorge después ¿te parece Jorge? claro como ha sido el que he dicho la de la frase ahí es difícil imaginar a veces que fue antes ¿no? pero ya de entrada ya dice piensa y siente primero se siente y después yo desde el sentir utilizo la mente y utilizo el cuerpo para actuar si pienso antes ¿no? produce una emoción y en ese pensarante hay mucho inconsciente es decir mi mente filtra mi personaje filtra la vida hay una serie de condicionamientos de programas de perjuicios de interpretaciones entonces si la mente ocurre antes produce un sentir y ahí está el tema de dilucidar que fue antes es un sentir que viene tal cual tal cual es o es un sentir que viene precedido por un pensamiento un condicionamiento un filtro y ahí es donde yo marco o veo la diferencia entonces lo que es sentir y después hacer sentir y después pensar ahí estás en armonía con lo que es es como ahí te has apartado ahí ha sucedido la vida a través de ti pero si tú interfieres pensando lo que crees que necesita lo que crees que quiere hacer lo que piensas que tiene que ocurrir porque lo que está ocurriendo no es lo que tiene que ocurrir aunque en un principio parezca que parte de la paz aunque en un principio puede parecer que parte paz pero normalmente lo que deja de sentir una incomodidad normalmente incluso es decir pienso esto para hacer aquello para dejar de sentir aquello que siento y lo quiero sentir y es un poco lío vale me gustan estas cosas me gusta no hacerlas abstractas y hacerlas con temas más concretos pero para mí el orden siempre ha sido sentir pensar hablar y actuar y actuar si es al contrario si primero aparece el filtro interfiere y puede aparecer una aparente paz pero no es la paz divina no es la quietud que yo comento y me gustaría que Jorge indagaras en respecto sobre esta pregunta Álvaro ¿puedes leerla otra vez porfa? sí te digo si uno piensa siente y actúa desde la paz y ese hacer el hecho de actuar te quita la paz ¿cómo se puede volver a ese estado de paz? vale vale cuando cuando comenta tú imagínate que que digo imagínate que yo me llevo mal con mi familia pero en un ataque de estos espirituales entre comillo donde siento y tengo que ser muy bueno y espiritual entonces digo mira me voy a armar de valor y voy a invitarle mañana a comer a casa entonces bueno parece que es algo que pienso y siento desde la paz vale y luego pero fíjate que lo he hecho desde otro lugar distinto el caso es que les invito sucede una situación que en principio lo he hecho desde ese estado de paz pero luego resulta que seguimos discutiendo como siempre y luego digo encima que les invito encima que hago un lo intento hacer encima que pongo de mi parte y va y ellos me lo pagan así vuelvo otra vez a decir bueno pues entonces hacer las cosas no funcionan desde la paz porque mira lo que me ha traído bueno hay una confusión ahí interesante porque en este caso concreto que bueno no he especificado el caso pero una extensión de paz es totalmente distinto a ese tipo de planteamientos entonces es decir si tú estás en paz no te puede nada quitar la paz eso es imposible entonces parto de esa premisa si yo estoy en paz extiendo la paz y ya no hago algo para estar en paz que es lo que probablemente sucede es decir estoy en paz hago algo y me quita la paz no es posible porque si yo estoy extendiendo la paz vale entonces no estoy haciéndolo para conseguir paz es decir es como decir bueno y como vuelvo al estado pues ubicándote nuevamente en la paz para qué he hecho eso que supuestamente he hecho cuál era el fin qué quería conseguir es la diferencia entre la proyección y la extensión cuando tú estás en un estado de paz surge las acciones inspiradas desde la paz es como decía ubícate en paz en la paz y deja que las cosas sucedan ubícate en la tristeza y observa cómo hay una conducta y una acción ligada a la tristeza y así con todos los estados entonces cuando yo estoy en paz es que quiero decir que estoy alineado totalmente con la acción que emprendo entonces no me no 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 me lleva a la no paz ¿por qué? pues porque no había un objetivo a conseguir no lo hacía para algo vale estoy en paz y quiero que mis hijos vengan a la playa conmigo y estoy en paz y les digo chicos y les hablo muy bien muy educadamente y muy espiritual vamos a la playa por tal por lo que sea y ellos otra vez qué rollo es que es un rollo me aburro mucho es que no quiero otra vez lo mismo ¿no? en realidad dice yo estaba en paz no una cosa es una cosa es ese tipo de situaciones donde en realidad parece que yo estoy en ese estado para conseguir algo quiero que ellos vayan a la playa conmigo eso no es un estado de paz es un estado de que quiero que vayan a la playa conmigo si no vienen no estaré en paz si vienen estaré en paz ¿cómo puede ser que yo estando en paz les he hablado bien y me han dicho esto? hay una frase hay una cita del curso de milagros por ejemplo muy bonita que dice cómo fijar la meta y te dice antes de hacer cualquier tipo de acción ten muy claro lo que quieres que resulte de esa situación si tú quieres vivir una situación de paz y normalmente tienes conflicto con tus hijos la próxima vez que hables di ¿qué quiero que resulte de toda esta conversación? ¿cuál va a ser el contexto en el que nos movamos? ¿qué es lo que quiero que resulte? ¿qué es lo que quiero hacer en cada instante? entonces ante cada respuesta del otro yo otra vez como un GPS volveré a ¿qué quiero que resulte de esta conversación? siempre tendré mi propósito presente si tu propósito es la paz te aseguro que va a desembocar en un estado de paz el tema es que no siempre tenemos claro el propósito creemos que es uno pero luego es otro porque la emoción no falla de dónde parte ese propósito también pues totalmente pues espero que a Gabriela que nos ha escrito aquí directamente en el en el canal de YouTube le ha servido porque de verdad a mí por lo menos me ha servido ya lo que ha estado diciendo tanto Andrés como Jorge ¿no? bueno pues llevamos ya una hora tengo muchísimas preguntas yo creo que tengo millones de preguntas para poder haceros para poder seguir iluminando la conciencia de las personas poder seguir elevando el nivel de conciencia de la sociedad pero bueno no tenemos más tiempo físico aquí ahora mismo y espero que en otra entrevista pues podamos compartir podamos generar generar este buen contexto que hemos generado desde una intención súper amorosa y armoniosa así que millones de gracias Jorge millones de gracias Andrés nos vemos el día 18 de febrero en el evento que como digo tanto bueno Andrés en vuestras redes creo que es la tuya ¿verdad Andrés? donde puede la gente ir directamente el encuentro encuentro en origen y que por cierto Jorge tenemos este encuentro él también estaba invitado a ver un encuentro en origen de mayo pero por temas de fecha que tenía programadas formaciones y demás no podía venir y claro se puede secuestrar a Jorge llevaba tiempo de traer se ha apretado la agenda le ha impedido venir antes pero bueno ya por fin lo tenemos aquí en febrero y si las entradas se pueden conseguir a través de la web de Andrés Espinosa eventos o la ventana alternativa que es la misma cosa al final o a través de mi web personal también andresespinosa.es pueden entrar acceder a los encuentros y sacar sacarse de entrada estos dos sábados y haré un taller conjunto tanto Jorge como yo me parece una propuesta maravillosa que yo invito a los amigos las personas que los seres que siento que podemos compartir podemos derramar un poco ¿no? de esa presencia juntos y después ya suelto y digo ¿cómo los quieres? ¿no? y me ha parecido muy bonito ¿no? va a hacer una parte otra parte yo otra parte otra parte yo y creo que una forma maravillosa de juntar y compartir y haya personas inscribiéndose y nada que animar a venir y a compartir el origen yo quiero agradecerte también a invitarme a origen sí que es verdad que en mayo no ha podido coincidir y la verdad es que muy feliz con muchas ganas de encontrarnos de disfrutar y de seguir compartiendo esas maravillosas preguntas y propuestas que nos ha traído Álvaro que me ha encantado la verdad porque 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 había mucha mucha profundidad muy bonitas muy bonitas y la verdad es que me han encantado gracias a los dos y con muchas ganas de veros el 18 muchas gracias gracias claro fue el descubrimiento y también me encanta lo que lo hace si es un amigo a hacer una entrevista a mí y a Jorge Lázaro que también está en origen y la verdad que me gustó mucho como descendió la plaza como lo hizo y como necesitaba ayuda le pedía ayuda pues gracias Álvaro gracias millones de gracias también por hacerme de espejo así que pues nada millones de gracias sé que nos vamos a encontrar en otra entrevista para todas las personas que nos están viendo aquí para seguir aportando muchísimo más y que surja lo que tenga que surgir así que millones de gracias y nos vemos el día 18 de febrero allí en en el evento fenomenal gracias adiós gracias chao chao chao